Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquillo Y pasan mientras me digo las horas perdidas y los sueños marchitos Y están tus ojos queridos en el espejo de barro Fantasma de mi cigarros, reproche y olvido con pena y perro Vuelven tus ojos dejados con el llanto de aquel día Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía Pensar que no lloré y me alegré mientras tú estabas esperando Pensar que no me seguí y me reí cuando te fuiste llorando Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarros Recién sé que son de malo el desprecio y el rencor Y así viviendo mi pena, noche sin noche consumo Buscándome en el humo del pucho que fumo tu imagen Y al encontrarte perdida entre cigarros y cigarros Sé que todo fue debajo, debajo mi vida, debajo mi amor Vuelven tus ojos dejados con el llanto de aquel día Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía Pensar que no te llamé y me alegré mientras tú estabas esperando Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarros Recién sé que son de malo el desprecio y el rencor ¡Bravo!